Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de La Hora 25, que como cada miércoles trae, pero una cantidad de actividades y panoramas culturales impresionantes. Vamos a tener la columna de Isabel Plant, que hoy nos trae una nueva tendencia, como películas que van del streaming a las salas de cine, una nueva tendencia, por supuesto, con el próximo Festival Movie. También vamos a estar revisando en una nota el próximo reestreno de la histórica Compañía de Teatro Ictus, quienes van a reponer a propósito de los 50 años del golpe militar, Primavera con una esquina rota. También tendremos aquí, conversando en nuestro precioso leading, a Pancho Sasso y Tilo González, alma y corazón del Grupo Congreso, que tienen como siete nominaciones a los próximos premios Pulsar, a realizarse el domingo. Y también, tocando aquí en vivo, miren la cantidad de instrumentos que tenemos acá, por fin tenemos una banda de rock completa aquí en el Estudio Hora 25, estará Niños del Cerro, que también tienen un par de nominaciones para los Pulsar. Todo eso y mucho más aquí, en La Hora que no Existe, donde todo puede pasar. ¡Gracias! 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 Isabel Planck, que es nuestra periodista especializada en cine y series, nos viene a contar del Festival MUBI. ¿De qué se trata el Festival MUBI? Bueno, MUBI es una plataforma de streaming de películas de autor que ahora va a tener un festival en salas de cine para que nos olvidemos un ratito de quedarnos en la casa y volvamos a las salas. Todo eso nos trae Isabel con las películas destacadas de este festival de toda Latinoamérica que se inicia en Chile. Vamos a ver eso. Durante tres años de pandemia nos perdimos muchas experiencias colectivas, incluido ir al cine todos juntos. Ahora, el mundo del streaming y las salas de cine se están uniendo en diferentes proyectos e iniciativas para mezclar ambos mundos. Estamos aquí en el Centro Cultural La Moneda para ir a la Cineteca, donde se realizará en Chile el primer MUBI Film Fest. Estamos acá en la Cineteca Nacional para juntarnos con Marcelo Morales, el director del lugar que nos va a contar de este nuevo festival. Marcelo, cuéntanos qué tipo de películas vamos a poder ver en el MUBI Fest. Bueno, vamos a ver películas destacadas de la plataforma y que también tienen un perfil patrimonial que era algo que a nosotros nos interesaba y también chileno. Vamos a ver una película de Wong Karwai, Chuck E. Express, restaurada por MUBI, y también dos películas chilenas, tres en verdad, Los Huesos, La Casa Lobo y El Proyecto Fantasma de Roberto Doberis, que es una premiere. Entonces tenemos todo eso, más algunas películas destacadas de la plataforma como Close After Sun y algunas premiere como Pasajeros y el documental de Nick Cave. Cuéntanos por qué era importante para ustedes como Cineteca asociarse a una compañía de streaming que no es lo usual para hacer un festival de cine. Yo creo que son intereses conjuntos de poner el cine de calidad en pantalla grande y yo creo que en el caso de MUBI hay un interés también, hay una sabiduría, por así decir, de que el cine no solamente se experimenta solo en una casa, en una pantalla chica, sino que se complementa con una experiencia en conjunto, en comunidad, de compartir esa experiencia con otros y que enriquece ese visionado, enriquece esa experiencia. O sea, si uno lo piensa cuando uno va a ver una película o cuando recuerda una gran película que viene en el cine, no solo se recuerda a la película, sino que dónde la vio, con quién la compartió, qué reflexionó después de eso. Yo creo que eso va en camino de esto y de hecho se ve que el público a veces ve la película en streaming y a veces nosotros ponemos la película a veces en pantalla grande acá y se llena igualmente la sala. O sea, hay una búsqueda de esa experiencia. Se dice que la proyección del cine, que viene de una luz y que pareciera que viniera de nuestros ojos, genera esa ilusión. En cambio en la tele, el brillo viene desde ese aparato y uno muy consciente que viene desde ahí. Dicen que esa es una gran diferencia. El primer Movie Film Fest se realizará del 8 al 11 de junio aquí en la Cineteca. Toda la información en las redes y páginas web, tanto de la Cineteca como de Movie. Oh, that's great. Beautiful, Joss. When was the last truly fucking nasty, nasty, bad pop girl? We hit a drink. We hit a dance. But the best job in the world. To see you. Should be having way more fun. And I just want to dance with you. I like you. Y como recomendado esta semana, una de las series más comentadas, esperadas y polémicas de este año. The Idol aterriza en HBO y HBO Max de la mano de Sam Levinson, el mismo creador de Euphoria, junto al exitoso The Weeknd. Es una exploración de la fama, con Lily Rose Depp en el protagónico como una joven estrella pop y todos los excesos que hay a su alrededor. The Idol estrena capítulos los domingos por HBO y HBO Max. There is a new Joss in the coming. All right. Hello, Joss. Excelente los datos que nos traía Isabel Plante en cuanto a series y también el Festival Movie, que te invita a salir de tu casa e ir hasta la Cineteca Nacional del próximo 8 al 11 de junio. Y ya está con nosotros en nuestro estudio nuestro estupendo columnista de libros, don Sergio Parra. Bienvenido a la hora que no existe. ¿Cómo estás? Gracias, Blanca. Muy bien, muy bien, Blanca. Qué bueno. Oye, te quiero contar, Sergio, que Andrés Montero, que es este escritor ligado a la tradición oral, ¿no es cierto?, al relato costumbrista, junto a la periodista Nicole Castillo, tienen un programa en nuestro canal en TV que se llama Los Cuenteros. Y él acaba de lanzar un libro llamado Bestiario de Chile, ilustrado por Diego Donoso Suazola. ¿Qué te parece a ti Andrés Montero como escritor? Es un muy buen escritor. Tiene un libro que fue muy leído y sigue siendo muy leído que ningún Tony. Es un libro maravilloso, con una prosa increíble. Y ahora Bestiario también recoge toda la oralidad popular, digamos los mitos y los recrea muy bien. Está muy bien escrito. Y Bestiario de Chile, tú decías que es un libro como más infantil. No infantil, sino que es como juveniles, digamos, pero más ampliado, sino que recoge de una forma más contemporánea, los mitos y relatos de norte a sur chilenos. Buenísima. Los recrea muy bien. Tenemos una nota del libro, ¿no? ¿Sí? Veamos. Vamos a ver una nota entonces sobre Bestiario de Chile. Bestiario de Chile es un viaje, un viaje de norte a sur por Chile, por toda su geografía, por los lagos, la montaña, la cordillera, el desierto, las islas también, pero buscando fundamentalmente a los seres mitológicos que andan por ahí. Entonces en este viaje nos van a ir encontrando de norte a sur con seres como el alicanto, que es un pájaro que lleva a las minas de oro, pero que también te puede perder, o con la lola, que es una mujer que vive en la montaña y que si dice tu nombre es porque te va a morir, o con el diablo que está presente siempre a lo largo de toda la geografía nacional, o más al sur con seres más conocidos como la pincó y el trauco o la fiura. Y estas historias las van contando las mismas personas que habitan en esos lugares y los textos van representando ese diálogo como en un narrador colectivo que va diciendo, mire, que tenga cuidado, por acá se le va a aparecer el diablo, nosotros lo vamos a cuidar. Así va funcionando este vestiario de Chile. Yo como viajo mucho porque me dedico a contar cuentos y soy escritor, recorro mucho Chile, siempre voy preguntando qué cosas pasan y yo también voy contando otras cosas que me han contado y así la oralidad y la tradición oral, digamos, se va manteniendo viva. Sí, hay muchos casos reales a partir de los que me inspiro o bien que son al menos reales en la oralidad. A mí cuando me cuentan algo, me cuentan, no, yo una vez estuve cuatro días perdido en la selva, yo no me pongo a dudar si eso es verdad o no porque dicen que una buena historia es algo que se arruina, que se arruina solamente con la verdad. Entonces a mí no me interesa preguntar si esto pasó o no pasó. Cuando alguien me lo está contando, si yo soy capaz de imaginármelo, para mí es cierto. Entonces sí, me inspiro mucho en casos reales o bien en historias que al momento de cuentarse son reales. Creo que eso es como curiosidad, como esa curiosidad como que asusta, pero no tan explícita como el terror explícito, sino como que también uno se sumerge también en la imaginación, en materia de que también como lo trabajan también, creo, porque a veces los cuentos chilenos pueden sonar no tan divertidos, pero creo que esta es una vuelta súper interesante. Me parece súper interesante que haga un libro de los mitos, de algunos de los mitos chilenos, de los personajes, que tenga un lenguaje tan fácil, tan coloquial, y la ilustración maravillosa también. Cuando hablamos de los personajes típicos de los cuentos chilenos, siempre se aparece, ¿quién? El Pedro Urdemales. Si no, hagan la prueba, vayan donde su abuelo y pregúntenle si lo conocen, al Pedro Urdemales, y seguro que se van a acordar de alguna de sus diabluras. Es que era muy re diablo el Pedro, si dicen que una vez hasta ahí solés a un gigante. Sí, pues, si ese cuento lo contamos aquí mismo, en Los Cuenteros. Bueno, Los Cuenteros es un programa de televisión, está desde el año pasado en NTV, donde Nicole Castillo y yo estamos contando cuentos a la cámara, que son cuentos populares chilenos, o adaptaciones al contexto chileno, de estos cuentos que se han transmitido por muchas generaciones en la tradición oral, y que a nosotros nos gustan tanto que los contamos. Ha tenido súper bonita recepción, así que estamos muy contentos, y ahora va a haber una nueva temporada donde los cuenteros salen de la pantalla, por así decir, del estudio, y van a buscar los cuentos para que otras personas que son cuentacuentos, son narradores, son cuenteros, los puedan contar también y los podamos conocer de la misma boca y voz de ellos. Matrioska es una compañía de narración oral, compuesta por Nicole Castillo y por mí, somos los cuenteros, los mismos que estamos contando cuentos en NTV, pero además de compañía somos también productora, entonces como productora llevamos a cabo algunos proyectos como el Festival Chile Cuentos, que es un festival donde vienen narradores orales de otros países, y también de Chile, a contar a Chile por las distintas regiones. Lo que buscamos es que cada narrador que viene de otro país traiga su historia, la historia de su país y nos pueda compartir en un festival de alta calidad artística. Se realiza una vez al año y es como una fiesta de los cuentos en Chile porque se reúnen los narradores de acá y también con otros de afuera. Y también llevamos la Escuela de Literatura y Oralidad Casa Contada, donde enseñamos a gente a contar cuentos y también tenemos talleres de literatura, de escritura, de micro cuentos, de literatura latinoamericana, infantil, así que son un poco los proyectos que lleva la Matrioska. A mí me gustan mucho las leyendas porque están hablando de cosas más profundas. Cuando alguien me cuenta algo, me gusta la historia, pero también me gusta pensar por qué están contando esto, por qué esto sigue vivo, por qué se sigue hablando de esto, por qué el trauco todavía existe. Y qué nos dice la sociedad para mejorar también, para hacer dónde están nuestros problemas y finalmente para saber quiénes somos y hacia dónde vamos. Oye, cuánta iniciativa la de Andrés Montero. Aprovechamos de desearle mucha suerte con su libro Bestiario de Chile. A mí me encanta Andrés Montero. Muy bueno. Y aparte el trago que están haciendo es notable. Sí. Y quiero contarles además que la gente que quiere ver el programa Los Cuenteros, por ejemplo, que no sabían que existía, en este momento en pantalla está apareciendo un código QR. Ustedes lo escanean con su teléfono y pueden ir a los contenidos de Los Cuenteros de Andrés Montero y Nicol Castillo. Ahora sí. Sergio, ¿qué nos traes para hoy? Mirá, siguiendo con la misma línea de... que estamos viendo la nota de Montero, quiero hablar de dos libros. De Cristóbal Marín, Huesos sin descanso. ¿Ya? Que es la historia de los fueguinos en Londres. Los que se fueron a la exposición. A la exposición de Zoológico Humano. Huesos sin caso lo publicó hace ya tres años, que estuvo en Marín, un libro que produjo bastante sensación, mucho la historia y muchas ediciones, porque narra un cruce entre periodismo, investigación y narrativa. Entonces va cruzando esta historia de estos viajes, digamos, de los fueguinos, que es una parte, ¿no?, del viaje de los fueguinos a Europa. Habitualmente llevaban a Europa y sobre todo a Londres, llevaban aborígenes de todos lados y los mostraban ahí. Y después, cuando morían, servían para investigación, ¿no? Y ese, ya una de... Fritz lleva una serie de onas a Londres y lo exhiben con sus vestimentas, con sus ropas, y fueron muriendo por enfermedades. Es un tema como bien recurrente últimamente a propósito de la película Los Colonos, chilena que estuvo tanto éxito recientemente en el Festival de Canes. También hace unos años atrás se estrenó Blanco en Blanco de Teo Kurtz, que también recogía el tema como de este genocidio punk robot también en su cortometraje para Star Wars Visions II. También toma la cultura Selknam para contarnos esa historia, ¿no? No, hay bastante documentación, desde Martín Huizinga, Pase Razuri, tiene un libro de fotografía de Oscar Huesca, que ella fotografía los últimos, Mujeres Cahuesca, en la Patagonia. Hay muchos libros que se han trabajado en eso, pero lo interesante es tenerlo que está escrito siguiendo la historia a partir de Darwin, cuando llega el primero que divisa, digamos, Cahuesca en la Tierra del Fuego, hasta Chadwick, que recorre... Entonces, va recorriendo todo este... Cómo las vicisitudes, el genocidio de estos aborígenes, y cómo la ciencia para ellos se está desarrollando. A partir del genocidio, de la muerte de estos... Y del estudio de... Y del estudio de ellos se va generando eso. ¿Y hay testimonios en...? Hay testimonios de ellos brutales, ¿no? Cuando enferman, ¿no? Muchos enferman por enfermedades que estaban en Europa, no la tenían ellos en su zona del sur, y muchas fueron también mujeres muertas también por enfermedades venéreas, porque ellas se acercaban a canjear su, digamos, su ornamento a los barcos y abusaban de ellas, ¿no? ¿Tú tienes un extracto ahí para que yo lea...? Ahí tiene la letra este extracto del testimonio de... Cuando es llevada una de estas Cahuesca al hospital, ¿no? No come, está enjaulada, ¿no? Y ella a un hospital y ella cuenta... La enfermera deja el testimonio de ella ahí. A ver, vamos a leer. Mira, lee este fragmento. Dice... Cuando llegó al hospital, solo tenía puesta una vieja manta, atada como una capa, una cuerda amarrada alrededor de la cintura y un par de zapatillas hechas de cáñamo. Estaba terriblemente sucia y se opuso, mediante todas las señas y sonidos que pudo hacer, a que se la lavara. No comía ni bebía nada de lo que le ofrecimos y no sabíamos cómo alimentarla. O sea, ni siquiera eran considerados como humanos. O sea, ¿cómo la alimentamos...? Darwin decía que los ONA y los aborígenes de esa zona eran los que estaban en la más baja escala del ser humano. Exacto. Y además, esto es un tema que ha generado también mucho debate porque la cultura Selklam no existe como en nuestro código de leyes de pueblo originario todavía. Y están justamente ahora en una lucha por ganar ese espacio porque se creía que eran una etnia extinta y aparentemente sí hay descendientes. Sí que hay y todavía se ha conservado el lenguaje también de ellos. Entonces, no es como lo pasa con las comunidades mapuches grandes que generaron un lenguaje y comunidades más grandes. Exacto. Entonces, fueron exterminados. Fueron exterminados, no solamente por los ingleses, sino que después vinieron los colonos, como la familia Brown-Menéndez, que empiezan a echaros de sus tierras para instalar ovejas. Y ellos, con el hambre, pues en su territorio empiezan a matar a la oveja y ellos, a los colonos, empiezan a matarlos. Exacto. Y tenemos otro libro de Cristóbal Marín. Ah, los fuimos al norte. Esto es interesante. Atacama Fantasma. Marín acaba de publicar y tiene novedad para el programa Atacama Fantasma. Y se va al otro extremo, ¿no? El desierto como melancolía. El desierto como melancolía. El viaje, todo viaje es melancólico. Lo que plantea, digamos, todos los estudiosos, filósofos, el viaje es una melancolía. Cuando tú viajas es una melancolía. Y este también hace el mismo giro de Huesos sin Descanso. Acá se mete más el, digamos, el marín en la narrativa. Y va contando de la entrada de Pizarro. Cuando llega a Chile por el desierto, que es un desastre el viaje. Muertos, la sequedad, lo más rudo. La deshidratación, claro. Lo más rudo de un viaje que se ha hecho, digamos, de una conquista, digamos, ¿no? Y parte con Pizarro y va avanzando en esta historia del norte, ¿no? Entonces, con Gullet, un antropólogo que llega de Alemania y descubre la momia del cerro Chinchorro, que son las más antiguas, ¿no? Que hay en el planeta, digamos. Que fueron, la primera vez que fueron intervenidas artificialmente. Antes de la... Son 7.000 años antes de Cristo. Son las más antiguas que existen en el planeta. Increíble. Entonces, va recorriendo marines del norte, ¿no? Porque, claro, pasamos de Pizarro y la historia de Chile es de Pizarro y de San Pedro de Atacama. Claro. Pero él va ampliando este campo con la salitrera. Salitrera con Reca Barre, las luchas sociales en Reca Barre, en la matanza de Santa María. Y va ingresando con estos personajes que van, de alguna forma, también cayendo en una melancolía. Todos los personajes, todos los que pasan por el norte construyendo esta historia, terminan mal. Todo muy mal. Entonces, desierto melancólico en Atacama, fantasma. Muchas gracias, Sergio, por esta recomendación. Oye, y no podemos irnos sin mencionar que Raúl Zurita acaba de ser galardonado por el Ayuntamiento de Granada con el premio, lo tengo acá, Federico García Lorca. Cuéntame de este premio, Sergio. Bueno, uno de los premios más importantes que se da en España a poetas vivos, digamos, ¿no? Y Raúl Zurita lo acaba de obtener este premio, quizás con uno de los poetas de la lengua catástica vivo más importante. Acá todavía en Chile, bueno, se reconoce a Raúl Zurita, pero fuera del territorio chileno, es realmente un poeta absolutamente consagrado en la lengua española. Mira lo que dicen aquí de él cuando le entregan el premio. Dice, es el mayor poeta vivo de toda la lengua y que su poesía comprometida y a veces incendiaria es la voz de los desaparecidos y una herramienta de sanación. Oye, felicitaciones a Raúl Zurita, entonces, por este premio. Debería ser el premio Nobel. ¿Así, ah? Sí, lo merece. Próxima postulación. No, yo creo que es un gran, gran premio Nobel. Es que renovó la lengua, renovó la lengua. Bueno, y Zurita también trabajó en el desierto. Claro que sí. En la obra de Zurita está el desierto. Después de Neruda, en el canto general, aparece todo en América Latina, en el desierto de Machu Picchu. Zurita, del año 79 hacia adelante, vuelve a tomar el paisaje y lo entra en la poesía. Buenísimo. Y también aparece el desierto fundamentalmente ahí. Buenísimo. Muchas gracias, Sergio, por tus recomendaciones. Felicitaciones a Raúl Zurita. Nosotros hacemos la primera pausa aquí en la hora que no existe. A la vuelta vamos a estar conversando con Tilo González y Pancho Saso de Congreso. ¿Qué más tenemos? Nuestra cartelera. Ah, niños del cerro. En fin, mucho más aquí, donde todo puede pasar. Estamos de regreso aquí en la hora 25, la hora que no existe, donde todo puede pasar. Para contarles que la histórica compañía de teatro Ictus va a reestrenar mañana mismo una obra. Esta obra es una obra, valga la redundancia, basada en una novela del uruguayo Mario Benedetti, Primavera con una esquina rota, que se estrenó originalmente en el año 1984, es decir, en plena dictadura en Chile, desafiando la censura, la represión y la muerte de la época. De hecho, al año siguiente, en 1985, esta obra quedó marcada para siempre por el caso de Goyados. Y en su elenco está María Elena Dugayel, Paula Sharim, Daniel Muñoz, Roberto Poblete, entre otros. Vamos a ver entonces la nota sobre Primavera con una esquina rota. Esta obra fue estrenada en 1984 y revisar la obra y en este contexto de la conmemoración de los 50 años nos ha resultado a todo el equipo muy impactante pensar cómo en aquellos años todo el Ictus se atrevió, porque aunque esta obra sucede en Uruguay, supuestamente es reflejo de todo lo que fueron las dictaduras latinoamericanas. Y es muy impresionante pensar en cómo arriesgaron sus vidas haciéndola. Esa tortura oculta que hubo hacia la familia chilena, hacia los chilenos, chilenas, en la época de dictadura, más que los acontecimientos que acompañaron a la temporada de la obra, es lo contextual que resulta ser el montaje hoy. Es importante retomar, como diría don Rafael, el personaje que yo hago, que antiguamente lo hacía don Roberto Parada, hay que retomar el hilo de la antigua oración. Nosotros como que nos habíamos olvidado un poco de este tema, pero el tema nos saltó en la cara. Por lo tanto, hoy día es de una pertinencia y de una importancia y yo creo que esa es la función primera del teatro que a mí me gusta hacer, que es reflexionar desde el escenario, desde el arte, sobre el país. Roberto supo de esto en el entreacto de la primavera con una esquina rota. Le dijimos nosotros, Roberto, nos vamos a la casa y se acabó esto. Y él dijo que no, que él le iba a dedicar esta obra a su hermoso hijo asesinado. Y se subió al escenario y lo que ocurría en el escenario tenía tanto que ver con la realidad que de repente uno no sabía si lo que estábamos haciendo ahí era la obra o estábamos expresando una parte de la realidad chilena de lo que había ocurrido en ese momento. Creo que el ictus desde el día uno, a partir del golpe, se vio enfrentado con una cultura que venía que era la cultura de la muerte. Y el ictus apostó por la cultura de la vida. Nosotros estábamos en el teatro. Don Roberto llegó a hacer función después de haber estado en el Instituto Médico Legal tratando de verle alguna noticia porque algo se sabía de que podía, pero en fin, teníamos la esperanza de que no fuera. Y en el intermedio bajó Soledad la hija de Don Roberto a los camarines y confirmó la fatídica noticia de que una de las personas muertas de las tres que encontraron y degollados de una manera ignominiosa era José Manuel, su hijo. Y bueno, nosotros en ese minuto, fue un... No encuentro palabras para expresarlo, de verdad. Don Roberto en el camarín, con Soledad primero y luego con nosotros, y preguntó, ¿por qué demoramos tanto en el intermedio? Y le explicamos que se había suspendido y dijo, no, no. Eso es lo que ellos quieren, que nosotros quedemos sin acción, que no hagamos lo que tenemos que hacer. Mi amor, este es un país democrático y la clase obrera está organizada. Van a liquidar a la clase obrera, a las organizaciones sindicales, van a disolver los partidos políticos. ¡Nos van a hacer mierda! ¡Nos van a hacer mierda! Ictus hizo en su momento una adaptación de la novela de Benedetti. O sea, ya existía una adaptación de novela, pero las características como del grupo de ese momento y de la época en la que se hizo, hacían que esa adaptación fuera como muy distinta a lo que necesitábamos ahora. Fue necesario hacer cambios como prácticos y también como emocionales. El texto sigue funcionando hasta el día de hoy porque da la sensación a estas alturas que es como ya un clásico, como que lamentablemente funciona en todas las épocas. Seguramente la diferencia más grande entre la dramaturgia o la adaptación anterior con la de ahora es que nosotros nos podemos permitir contemporaneizarla o homenajear y decir lo que queramos decir sin sufrir, hasta el momento, el yugo de la censura. La última carta que le escribió a Graciela se queja de que hace tiempo que no lo escribo. Me lo dijo. ¿Y qué le voy a decir? ¿Que debí aconsejarlo mejor? ¿Que cada vez que despierto en la noche pienso que lo pueden estar torturando? La importancia de traer de vuelta un montaje como este evidentemente tiene que ver con lo que nosotros pensamos respecto a la memoria, con que los eslogan no son solo eslogan, recordar para poder fundar hacia adelante, mirar el pasado, un pueblo que no tiene memoria, no tiene futuro y creo que esta es una obra que deja muy en claro eso. Es un ejemplo en el mundo de lo que debe hacer el arte, lo que debemos hacer los actores cuando hay crisis, cuando hay un estado tan demencial como fue lo que tuvimos. La importancia de Ictus para nuestra cultura, para el arte chileno es clave, es esencial, producto justamente de su consecuencia. como grupo, aunque la mayoría de los integrantes ya no están, el espíritu de Ictus, lo espiritual de Ictus, que es muy relacionado con el arte, sigue vivo, pero vivo y eterno, para el gusto. Pero después de estos cinco años de invierno, nadie me va a quitar mi primavera, aunque tengo una esquina rota. Muchísima suerte entonces a Teatro Ictus con esta obra histórica, Primavera con una esquina rota, que se estrena el primero de junio. Y es un honor para mí presentarles en este momento, en este estudio, a dos integrantes de una de las bandas más antiguas del país, pero también muy vigente. Tanto así, que este año son los artistas con más nominaciones a los premios Pulsar. A saber, en las siguientes categorías, Mejor Artista de Música de Raíz, con su último disco Luz de Flash, que está ahí adelantito, por si lo quiere mostrar ahí en la cámara. Canción del Año, por el hermoso tema La Piel de Tus Heridas. Mejor Productor, nominación que recae en El Señor que Tengo Aquí a Mi Lado, Don Sergio Tilo González. Mejor Instrumentista, nominación para el saxofonista y clarinetista Jaime Atenas. Y también como Mejor Artista del Público. Así que estoy con esta dupla inagotable. Bienvenidos y bienvenidas. Gracias. Con que nos han llenado de música, ¿no es cierto?, por más de cinco décadas ya. Es harto, pero muchas gracias por recibirnos y lo aceptar aquí. Por supuesto. Uno es responsable del sonido y el otro de la poética, podríamos decir así, de la banda. De la casa y poesía. Es lo que le falta para hacer poesía. Es lo que le falta. Oye, después de cinco décadas tocando música, esta banda es como una especie de matrimonio, ¿no? Solo que es como un matrimonio entre siete. ¿Cuál es el secreto para llevar 54 años casados con Congreso? Claro. No, yo creo que primero la alegría de hacer música, el buen humor, y el quererse, quererse apto, saber que el otro es vital para la banda y que nadie es superior al otro. Ese tipo de cosas como, aparte nosotros venimos de una generación de las, ¿cómo se dice? No como hoy que es todo tan individual, ¿no? Donde tú eras más colectivo. Los años 60, claro, todo esto era en comunidad y la comunidad sigue siendo en Congreso. Somos una familia, están los ingenieros, los técnicos, todo. Así que, feliz. ¿Y cómo reciben estas cinco nominaciones? ¿Qué les parece? Es un honor, que uno lo premie, es como bonito. Así no ganemos ninguna, pero ya tiene un prestigio. Fui nominado, estuvimos nominados. Hace bien, hace bien que uno le golpee en la espalda, de repente, oye, está muy bien. Y además está entre pares, entre gente, hay otros grupos, hay otra gente, entonces es un momento muy creativo del grupo, es un disco que me considero perfecto, desde el punto de vista de grabación, qué sé yo, pero es un honor, es un privilegio que nos lleven, nos hace calma. Dentro de tanta banda nueva. Exactamente. Oye, les tenemos una sorpresa, nuestro querido y respetable público, porque estuvimos en la sala de ensayo de Congreso, a ver qué hacen ahí. Roca, donde los misterios, haz bailar todos los miedos, que estoy mal. Sueño y ruego, hay besarte de nuevo, si solo lo imploro, me perdonen los pueblos, alto, fuerte, prodigio millonario, fui heredando a ellos, copiando de mi valor. Fue que a mi corazón, lo corrompió el tindés, de mi repartición, llamó de un temer, ay Dios. Don Pancho, las líricas, ¿por dónde van? ¿Hay alguna temática que cruce el disco nuevo? Yo creo que solamente la observación, y muchas de las canciones son sopladas, como el resto, es una forma de mirar, y tratar de amarrarse, así como un náufrago a la isla, a la tabla, de la canción, de la música. Si no, no tienen caso, si se sacan de la música, de Tilo, se diluyen como una caspa de algas. Pancho algo ha dicho, que son como cinematográficas. Hay una música que está pensada en una escena, en una temperatura, ¿no? Y Pancho traduce muy bien eso, a palabras. Entonces, no hay mucha cabeza así, sino que las cosas nacen, y luego, claro, puedes ordenar algunas cosas, pero básicamente es intuición y riesgo. Yo creo que Congreso siempre ha tenido la capacidad de sonar en tiempo presente. Es una banda sonora. Yo creo que tiene la capacidad de estar siempre observando los cambios sociales, las emociones, los afectos, y en ese sentido nos hacen vibrar a cada uno de nosotros. El Tilo siempre nos pone un paso más de dificultad en el camino. para mí ha sido un regalo esta experiencia ya de 20 años en el grupo. En el grupo siempre digo lo mismo. que estaban demasiado bien hechas. Creo que la importancia del bajo en ese sentido es como eso, es unir lo rítmico que es un sostén grande con lo armónico, y yo creo que por eso suena tan apretado, suena rico, hay como claridad con los conceptos de lo que tiene que ser una línea de bajo. ¿Qué nace primero en Congreso? ¿La música o la línica, la poesía? No, generalmente es la música, la música banda. Y muchas cosas yo las termino cinco minutos antes de grabar. Hay un concepto, siempre nos habla, mira, esto ocurre en la mañana, esto en la tarde, esto es un barrio, hay barro, hay flores, y eso yo creo que es el secreto, pero hay que acoplarse a la música, si no, no tiene caso. Hay que estar siempre pendiente, cambia la motricidad, la edad ayuda, de alguna manera, a no, a permitirte que funcione bien. Entonces hay que estar muy concentrado y gracias al motor que tenemos de composición y texto de Pancho y Tilo, este conjunto perdura. ¡Gracias! Excelente la nota de Ítalo Franzani a quien escuchábamos en las preguntas en la sala de ensayo que es aquí, bien cerquita del canal, ¿no? Cerquita, claro, me ya viste aquí. A la vuelta. A la vueltecita. Así que cuando quiera usted puede pasar a... Pero ¿y se juntan regularmente a ensayar siempre o cuando tienen algún concierto que vengas a empezar a juntar? Tratamos de que sea una vez a la semana, pero obviamente a veces sucede que no, pero sí. Pero una vez a la semana sí, durante, 54 años. ¿Por qué no? Los últimos 30. Me creería los últimos 40. ¿En serio? Sí. No, pero es que aparte de lo que significa ensayar y musicalmente es juntarlo. Claro que sí. Esa cosa de... El cariño y el amor tan importante. Muy importante. Tilo, ¿cuándo y cómo se empieza a gestar este disco que ha tenido tan buenas críticas, Luz de Flash? Ah, este disco es la típica, ¿no? En esta época, es de pandemia, como se dice. Sí, nace así mandándonos, qué sé yo, maquetas, música, papeles y un zoom. Oye, ¿qué les pareció? ¿Está bueno? Sí, ya, yo pongo el bajo en la casa. Las baterías están grabadas en mi casa. Están todas en la casa. Claro, y luego cuando la pandemia empezó ya a bajar, entramos al estudio y ahí dejamos todo en orden. Panchito terminó sus letras dos minutos antes de grabar, como siempre. Y eso, pues es como... Tiene que ver con la fragilidad también, del momento que vivíamos. Entre la fragilidad, la soledad. Claro que sí. Un momento muy rico. Y la esperanza, porque cuando tú, no sé, la plaza de los sueños es como, wow, igual todavía se puede aportar, tirar una moneda y pedir un deseo. Oye, ¿tienen un videoclip de el rock and roll de los misterios? Exactamente, hace rato ya sí. ¿Veámoslo? Buena. ¿Esta es la canción más rockera del disco? Sí, bueno, y ahí te das cuenta tú en la... Bueno, al comienzo de este video están los instrumentos cubiertos con nylon, con que estuvieron guardados por mucho tiempo. Pandemian. Claro. En reposo. Sí, y tuve la suerte de pegarme el salto y lo dirigí yo. ¿Lo dirigiste tú? Eso quería preguntar que lo había dirigido. Sí, sí, sí. Ah, pero Tilo González, realizador audiovisual, ¿y esta fue tu primera experiencia como director? No, o sea, bueno, director... ¿Audiovisual? Entre comillas, por favor. Ah, ¿por qué? Porque es un juego, es un juego. Me interesa editar, uno tiene muy claro la música, el ritmo, cómo tienen que ir las imágenes, entonces... Pero te asesoraste con alguien, me imagino. No, fíjate. ¿Ah, no? No, 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 es que siempre me ha gustado esto. ¿Cuánto talento hay? Siempre me ha gustado el cine, o bueno, o el corto. y las canciones se hacen así también. No sé, cuando Pancho decía que sí, hay una imagen, hay una situación donde la música acompaña, y sí, qué sé yo, tres de la mañana, Valparaíso, está la imagen y se crea la música para eso. ¿Y cuál es la imagen, Pancho, para esta canción que estamos viendo en el video? Este es un guiño a lo que nos pasaba, a lo que nos pasa. Hay un cóndor ciego que se estrella en una plaza, que se incendia, qué sé yo. Es un poco lo que nos pasa en el país, pero también es un guiño al rock argentino. Hay un tone, un... tratar de cantar como en esa época. Es muy contemporáneo con la temática y una canción, yo diría, popera, así bien... Claro que sí. Es muy extraña la canción dentro de lo que nosotros hacemos porque igual tiene dos acordes buenísimos hacer algo así con tan poco material, digamos, y tiene una base rítmica que va constantemente sonando atrás, cosa que tampoco es muy habitual a nosotros. Una base que sigue electrónica, entre comillas. Oigan, y este disco, Luz de Flash, termina con una canción que se llama Alzheimer. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué deciden ustedes integrar este tema, esta temática? ¿Lo ven como una amenaza? ¿Les ha tocado a ustedes vivirlo de cerca? Yo creo que no de cerca, pero sí se sabe y siempre estaba muy escondido. La sociedad como que le teme mucho a las enfermedades que son, claro, catastróficas, dolorosas para el entorno. Y es bueno empezar a tutearse un poquito con ese tipo de cosas. O con la muerte, que también es otro tema tan lejos de la conversación familiar. Como que la muerte nunca va a llegar y nos pilla de sorpresa. Claro, también tiene que ver con la edad. La piel de tus heridas, que es la canción que está nominada mejor canción para los premios Pulsar. ¿En qué te inspira para escribir una canción así de motiva? Es de Sergio González. No, pero ¿de qué vamos a hablar nosotros dos entonces? Yo ya lo acompaño a él porque le da... No, de verdad, él hizo el Alzheimer, es de él la letra y la piel de tu herida también es de él. También es de él. Tengo que decirte algo, sí, que yo le copio a Pancho. Y hay un estilo de escritura de Pancho que se puede replicar. Obviamente, obviamente, ya lo conozco tantos años que uno dice esto lo... Así podría escribir Pancho Sazo. No, esta canción igual tiene esa ternura por un lado, fragilidad y es... muchas personas que lo hacen que sienten el dolor del otro pero invisibles. ¿Qué es lo que le copias a Pancho Sazo? No, no copia nada, está bromeando. Está bromeando. Está bromeando, sí, no, no, no hay un depósito. Uno sí. Él tiene una cosa que lo puedo decir ahora. Es esa genialidad en audiovisual, en la música y en las letras. Tilo ha hecho muchas letras vuelta y vuelta, por ejemplo, una letra icónica del grupo del año 73. Entonces, capta, yo creo que mejor que nadie porque conoce la música, por dónde puede ir una letra y es una maravilla porque es lo que yo carezco con el talento musical para decir bueno, no, pero ¿cómo? Así que, lo asalto. Si lo vamos a tirar en porcentaje, Panchito obviamente es el noventa y tantos por ciento de la letra de congreso. Pero no agarro nunca ni siquiera una nominación, así que para el otro año por favor, agradecería. No, bueno. Bueno, ¿qué es lo que se viene ahora para congreso? ¿Hay fechas? Estamos el 10 en Valparaíso. ¿El 10 de junio? Claro, junto con Electrodoméstico. Ah, guau. ¿Quién telonea a quién? Una moneda. no tiras el perosello. Claro. Y después el 17 acá en el Teatro Municipal de Las Condes, que es un escenario muy bonito. Ahí vamos a presentar también este disco y otras cositas del pasado. El 17 de junio. Quedan poquitas entradas así que... Y el show empieza cuando usted llega. ¿Y las entradas están a la venta a través de qué sistema? Creo que el mismo teatro tiene el etiquetero. Perfecto. Ya, yo les quiero invitar a ustedes a que se pongan de pie y que vengan a conocer a otra banda chilena que nos visita hoy día en el estudio de Hora 25 que tiene dos nominaciones también. Miren, por acá, por la pasarela. A los premios... ¿Por dónde va a pasar acá? A los premios Pulsar. Se trata de Niños del Cerro. Bienvenidos. Pues niños. Voy aquí... No, me voy a cruzar. Perdón. No sé por dónde cruzarme. Es que nunca habíamos tenido tanta gente en este escenario. ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cuál es mi cámara? ¿Esa? ¿Sí? Adelante, pasen, pasen. Pasen, saluden. Están en su casa. La idea es que se conozcan. Estoy con Simón Capuzano, que es el vocalista, ¿no es cierto? de Niños del Cerro. Toda la banda aquí presente. Hola, ¿qué tal? Que ganen más, mejor. ¿Ustedes los conocían a Niños del Cerro? ¿Lo han escuchado? Sí, lo habíamos visto en alguna ocasión. Me había comentado que le encantan. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí. Mira, ¿qué opinas? Pero tú no estabas. Estaba el Nacho. Oye, ¿ustedes están nominados a Mejor Artista Rock? Sí. Y también Mejor Canción tienen, ¿no? No, Álbum del Año. Ah, Álbum del Año. Junto con Congreso. Junto con Congreso. Ah, ¿están compitiendo? No, no, ¿No? ¿No compiten ustedes? Al contrario, no. Es un honor estar con sangre joven en la misma categoría. Buenísimo. Es una maravilla. Bueno, aprovechamos de contarle a nuestro público que la gala de los premios Pulsar va a ser transmitida por Televisión Nacional de Chile el domingo. A partir de las 19 horas hay alfombra roja y después de 24 horas central viene toda la ceremonia donde nos vamos a enterar quién se lleva los premios y congresos y niños del cerro. En fin. Les quiero contar que también hay un montón de artistas que han pasado por aquí por el Estudio de Hora 25 que están también con nominaciones en los Pulsar. Por ejemplo, Dulce y Agrás, Yorca, también están entre las bandas seleccionadas. Y, si ustedes quieren escuchar a todas estas bandas que han pasado por acá que están nominadas, pueden ir a ver el código QR. ¿Está saliendo ya en pantalla? Está en pantalla en este momento. Lo escanean con su celular y pueden ir a ver esas presentaciones. Muchas gracias. Mucha suerte a todos. Nosotros nos hacemos la última pausa de Hora 25. Al regreso tenemos nuestra cartelera así que vayan a buscar el abismo papel y, por supuesto, la presentación en vivo de Niños del Cerro. Muchas gracias. 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 Estamos de vuelta aquí en Hora 25 para contarte de todos los panoramas y espectáculos que no puedes perderte con nuestra espectacular cartelera que parte con música. Porque todo el sonido del rhythm and blues y el latín soul de Go y Natural llegan hasta el Castillo Forestal en la comuna de Santiago. La velada dominada por los boleros, el cha-cha-cha y el soul a cargo de Go y la banda Natural promete ser muy especial y viene a coronar el trabajo luego de la publicación de los sencillos Ladrona de Corazones y Ella Baila Sola. La cita con la música fusión es este viernes 2 de junio en el encantador Castillo Forestal. Y Deja que los perros ladren, obra ya clásica del Teatro Nacional Chileno llega ahora hasta el Teatro Nescafé de las Artes. Estrenada en 1959, escrita por el célebre dramaturgo Sergio Budanovic, dirigida por Felipe Molina y con las actuaciones de Álvaro Morales, Solange Lackington, Carlos Díaz, Bernabé Madrigal y Nelson Muñoz, esta obra relata la historia de Esteban, un funcionario de gobierno que ve su existencia en entredicho cuando se le pide por encargo del presidente de la República cerrar un diario de oposición. Este clásico se podrá ver del 1 al 4 de junio en el Teatro Nescafé de las Artes. Y la muestra ejercicio de la memoria del artista Pepe Moreno encalla en el puerto de Valparaíso. Acrílico sobre tela, esculturas en madera policromada, figuras trabajadas en cerámica y piedras de la zona conforman la puesta de Pepe Moreno que funde su propio universo creativo con experiencias, paisajes y materialidades de nuestro territorio. A la muestra ejercicio de la memoria se puede asistir desde el 2 hasta el 23 de junio en el Centro Cultural Pedro Aguirre Cerda en Valparaíso. Y la potente obra de Violeta Parra se hace presente con un gavilán para Violeta en el barrio Bellavista. Por medio de documentos, registros audiovisuales y música en vivo, la ex mamá Soul Janet Pualuán se une a las intérpretes y creadoras Florencia y Cata Romero para realizar un viaje por momentos reveladores de la vida y obra de la trascendental artista nacional Violeta Parra. Esta cartografía de objetos, archivos, testimonios y canciones se podrá vivir en la sala Yolanda Hurtado del barrio Bellavista hasta el 4 de junio. Y Teatro Soco estrena el aclamado drama familiar La Madrillera. Ganadora de un premio Pulitzer la obra del dramaturgo estadounidense David Lindsay Abair, La Madrillera debuta en la escena local dirigida por Pablo Halpern. En el elenco están Natalia Aragonese, Emilio Edwards y Norma Norma Ortiz, entre otros. Desde el 3 de junio al 1 de julio en Teatro Soco comuna de Lovar Nechea. Y La Golden Big Band se presenta por primera vez en el Teatro Bio Bio de Concepción. El elenco del Teatro Regional del Maule, La Golden Big Band, presentará su puesta en escena que revive la magia de las grandes orquestas de mitad del siglo XX. Con una formación de 20 músicos, la voz de Daniel Donoso y la dirección de Ignacio Antoine, los talquinos se presentan por primera vez este 3 de junio en el Teatro Bio Bio de Concepción. Y Run Over, la película que marca el regreso al cine de Daniela Vega, llega a Matucana 100. La ópera prima de los hermanos Vispu y Gopal Ibarra relata tres historias que se conectan por un atropello. El amor de una pareja de ancianos, la traición de un grupo de amigos y unos excéntricos testigos que buscan justicia. Esta película, protagonizada por Daniela Vega, Grimanesa Jiménez, Hugo Medina, Catalina Saavedra y Camila Irane, entre otros, se puede ver en Matucana 100 hasta el 11 de junio. Y La Tregua, exposición del joven artista temuquiense José Miguel Durán, llega hasta Puerto Montt. 12 cuadros de distintas dimensiones con escenas cotidianas, realismo puro, ambientes abrumados por el tedio y fisurados por las apariencias, componen la narrativa que propone José Miguel Durán en una exposición que estará hasta el 16 de junio en la Sala Multiuso del Teatro Diego Rivera en la ciudad de Puerto Montt. Y ahora sí, vamos con lo que les habíamos prometido. Estamos aquí en el Estudio de Hora 25 junto a Niños del Cerro, banda chilena que se formó a mediados de la década del 2010 y que de inmediato irrumpieron en la escena con un sonido que juega con letras y armonías melancólicas y también con unas guitarras reverberantes que son justamente protagonistas de su música. Bienvenidos a este Estudio de Hora 25 Niños del Cerro. ¿Cómo están? Gracias por aquí. Hola. Hola. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidos. Oye, ya estuvimos hablando antes que estaban nominados a las premios Pulsar, ¿no es cierto? Como Mejor Artista Rock. Sí. ¿Cómo reciben ustedes esta nominación? Estamos contentos, sí, no nos esperábamos la nominación, pero estamos contentos. Nos sentimos muy enrados. Nos esperábamos la nominación a Álbum del Año, lo cual es un honor compartir. Ahí, bueno, estaba Congreso que estuvo en el programa, así que es un honor para nosotros estar en esa categoría. ¿Qué otras bandas están en esa categoría? ¿Lo saben? Creo que también está Yorca, Matías Chinaschi y Cristóbal Briceño. Y Cristóbal Briceño. Buenísimo. Oye, Suave Pendiente, que es el disco que están ustedes promocionando, su más reciente producción, es un disco que invita igual un poco como al relajo. ¿Esto se vio de manera azarosa o fue una búsqueda? Fue una búsqueda quizás. Igual es un disco súper pandémico, es el disco más largo que hemos hecho también. Como que tuvimos mucho tiempo para hacerlo, a diferencia de los discos anteriores. Entonces, sí. ¿Cuántos meses se tomaron así desde que empezaron? Yo creo que fueron dos años de trabajo. Desde el 2020 empezar a hacer las canciones en pleno cierre, recién. Después poder montarlas, en ensayos, de a poco. Bueno, también tuvimos harto tiempo de grabación en el GAM. Entonces, fueron la mayor cantidad de tiempo y jornada que tuvimos en un estudio de grabación. Entonces, fue súper interesante para nosotros. De hecho, quedamos con tiempo de sobra. Nos permitimos explorar algunas otras cosas que nos salieron. Pero fue entretenido y estimulante tener tanto tiempo como banda. ¿Cuánto tiempo de grabación? Eso que yo sabés, ¿fue financiado por algún fondo que tuvieron como todo este tiempo? Fue como un canje. Fue un canje. En la mayoría nos pidieron una canción durante la pandemia para una campaña publicitaria de los 10 años del campo. Y, por supuesto, que no había en Luca, pero nos ofrecieron el canje. Sí, pues, con el uso de alguna de sus dependencias y alguien dentro del equipo se acordó que tenían un súper rico estudio de grabación. Dijimos, cobrémosle en jornadas de grabación. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en la estufa? Tuvimos dos semanas. Dos semanas. Nosotros estábamos acostumbrados antes a grabar discos en tres días súper apurados. Entonces, por plata, más que nada. Claro. Así que, bacán. Eso terminó configurando, se fueron configurando todas esas cosas para que al final el disco terminara siendo súper mucho más largo y más ambicioso también. Perfecto. Y ahora van a tocar dos canciones del disco, ¿no? Sí. ¿Tamarugal primero? Tamarugal y Daniel. Y Daniel, ¿qué deben hablar un poco sobre estas canciones? Son canciones que yo creo que condensan a todo lo que pasa en el disco. Sobre todo Tamarugal, que es más cortita, pero siento que logra plasmar como gran parte de la búsqueda, que igual es mucho quizás, porque son 15 canciones las del disco y son todas súper distintas, pero siento que estas dos canciones, en particular Tamarugal, como que plasma muy bien quizás lo que nos tiene contentos del resultado de lo que hicimos. ¿Es? Buenísimo. Muy bien, con ustedes entonces Tamarugal por Niños del Cerro en Hora 25, la hora que no existe donde todo puede pasar. ¡Aplausos! 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 Cuando me llego Uno, tres por mí Ni por nadie más Cinco amigos Y hasta en el jardín Uno, tres, tres Y cuando llorizo Cuando llorizo Uno, tres por mí Ni por nadie más Cinco amigos El deseo de ahogarme 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.